Y si por el mundo fuimos olvidados Y reconocernos somos aliados El poder radica en estar unidos Aprieta los lazos que nos atan fuerte Y yo en tu rebazo me aliviaré siempre Que se perpetúe pero no es posible Todo es leve y la vida se muere En la soledad de un día nublado Lluvioso y oscurecer temprano Vamos vida mía, cógete a mi mano Toda es leve y la vida muere En la soledad de un día nublado Lluvioso y oscurecer temprano Vamos vida mía, cógete a mi mano Y caminaremos más allá donde vamos Y mis ofensivas me devuelven palos Alimentar alma tus dulces cuidados Déjame quererte como nunca Vamos Sonriera suerte está de nuestro lado Camino a la fuente que emana despacio Sacia nuestra sed el nuevo mundo del cambio Hoy estoy aquí, mañana es incierto Todo un poco mejor desde que he abandonado Bésame la boca, muérdeme los labios Y si por el mundo fuimos olvidados Y reconocernos somos aliados El poder radica en estar unidos Aprieta los brazos que nos atan fuerte Y yo en tu regazo me alivia decirte Que se perpetúe pero no es posible Todo es de verdad, la vida se muere En la soledad de un día nublado Lluvioso y oscurecer temprano Vamos vida mía, cógete a mi mano Y caminaremos allá donde vamos Y mis ofensivas me devuelven palos Me alimenta el alma tus dulces cuidados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!